Un mes con Petro. Hoy, hace exactamente un mes, se posesionó Gustavo Petro como presidente de la República. ¿Qué ha pasado en ese mes? El día de hoy se cumple la fecha para que los partidos en el Congreso de la República definan su postura política ante el gobierno de Gustavo Petro. Y como lo dijimos desde el primer día, el Centro Democrático se va a declarar como partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y lo hemos definido numeral oposición democrática. Creo que la coherencia, la seriedad y una oposición respetuosa, estudiosa, preparada, democrática, es muy necesaria en este momento del país. Entonces, allí estaremos. Para muchos colombianos que hoy tienen incertidumbre, nosotros queremos generar certidumbre en una oposición seria. Centro Democrático, oposición del gobierno Petro. El buen trato animal para fortalecer la trazabilidad, para fortalecer la movilidad de nuestros semovientes, bienvenido. Y si este proyecto también ayuda para que nosotros mejoremos la exportación, para que mejoremos la calidad de nuestras pasturas, de nuestro silvopastoreo, de nuestros acuíferos, de nuestra genética, también será bienvenido. Entonces, a Marcos Daniel, a Andrea, a la Comisión Quinta, tenemos una gran tarea por avanzar en este país, demostrando que madurez política de que nos podemos hablar independiente al partido o a la posición que asumimos en un Congreso de la República. Muchas gracias. 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 Gracias.